Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan. Jurisdicciones sanitarias con mayor incidencia de COVID-19. Sin bajar, ocupación hospitalaria en Lázaro Cárdenas por COVID. Con más de mil casos activos por COVID-19, el Ayuntamiento de Morelia autoriza a cafeterías y bares nuevamente la colocación de mesas al exterior. México recibe a periodistas y estudiantes afganos. Benito Juárez, ya solo en los de 500, el billete de 20 se despide del benemérito de las Américas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis TV Noticias. En este miércoles 25 de agosto del año 2021, hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. Morelia, la capital del estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas y Uruapan siguen con una incidencia alta por COVID-19. Aquí el reporte. Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan son las tres jurisdicciones sanitarias que mayor incidencia de casos positivos a COVID-19 registran con 28,401, 12,499 y 11,647 respectivamente. De acuerdo con el reporte epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud de Michoacán, con corte al 24 de agosto, la positividad del virus registra 32.32 puntos porcentuales, es decir, un acelerado repunte de casos. Ante tales circunstancias, hoy nuevamente las autoridades sanitarias lanzaron un llamado a los ciudadanos para no bajar la guardia en el cuidado de acciones básicas como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, uso constante de gel antibacterial, mantener sana distancia, evitar lugares aglomerados y evitar saludar de mano, beso y abrazo. La ocupación hospitalaria de camas reconvertidas para la atención de pacientes COVID-19 en Lázaro Cárdenas se encuentra en 89.8% y algunas unidades médicas han sido superadas. El Hospital General Doctora Elena Avilés, ISTE y CEMAR registran el 100% de capacidad, seguido por los nosocomios de la iniciativa privada con 75 e IMSS con 74 puntos porcentuales. Actualmente, el municipio registra 12.499 casos positivos, por lo que se sigue manteniendo en bandera roja con máximo riesgo de contagio epidémico en aquella región. En Urbis TV Noticias, Diana Silva. Bueno, ¿y qué cree usted? Con más de mil casos activos, el Ayuntamiento de Morelia autorizó nuevamente la colocación de mesas y sillas al exterior de restaurantes y bares en el centro histórico. Contrario a lo que señalan los boletines de la Secretaría de Salud en torno a la pandemia y su alta incidencia en tres municipios como son Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan, hoy el gobierno de Morelia autorizó nuevamente la operación de establecimientos comerciales al exterior, es decir, los negocios, bares y restaurantes de los portales y del Jardín de las Rosas podrán nuevamente colocar sus muebles por fuera de las negociaciones. El comunicado que hoy el Ayuntamiento de Morelia envía a los medios señala derivado del consenso alcanzado entre la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia, autoridades de salud y el sector empresarial, así como la disminución de casos de contagios por COVID-19, se autorizó la operación al exterior de establecimientos comerciales en los portales del Centro Histórico y Jardín de las Rosas al 50%. Con dicha medida, los oferentes podrán volver a colocar mesas y sillas al exterior de sus negocios a partir de hoy y hasta que las autoridades sanitarias lo señalen. Lo anterior, debido a que esta acción es producto del consenso entre las autoridades de salud y el sector empresarial. En tanto, el comunicado 825-2021 de la Secretaría de Salud dice, palabras más, palabras menos, Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan son las jurisdicciones sanitarias con mayor incidencia de COVID-19. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. México ha dado trámite a centenares de solicitudes de asilo por parte de ciudadanos de Afganistán. Entre estos, se encuentran 130 periodistas, corresponsales y staff de diversos medios de comunicación que tenían presencia en Kabul, además de un grupo de mujeres estudiantes de robótica quienes han arribado al país en las últimas 24 horas. En los actos de bienvenida, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, indicó que México se ha caracterizado por ser un país humanista, donde todos son bienvenidos, por lo que aseguró que en el país se dará refugio a los ciudadanos afganos que así lo soliciten. México lo recibe con los brazos abiertos, tendrán aquí todo el apoyo necesario y vamos a continuar en esta posición humanitaria, congruente con la tradición mexicana de asilo y de refugio y de respaldo humanitario que ha caracterizado nuestra política exterior. Los exiliados, indicó el funcionario federal, podrán solicitar refugio, asilo o visa humanitaria tras huir de su país que fue tomado por los talibanes. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que los costos de viaje y manutención de los refugiados y sus familias durante su estancia en México serán cubiertos por patrocinadores privados y organizaciones de la sociedad civil. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. El Benemérito de las Américas, don Benito Juárez, se despide de los billetes de 20 pesos. El Banco de México anunció la puesta en circulación de un nuevo billete de 20 pesos, el cual ya no tendrá la imagen de Benito Juárez. A través de redes sociales, la institución bancaria indicó que el nuevo papel moneda estará disponible a partir de septiembre de 2021 y será una edición conmemorativa del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México, mientras que en el reverso mostrará una representación del ecosistema de manglares con la imagen de un cocodrilo mexicano. Banxico informó que este no será el único billete que sufrirá modificaciones, pues los cambios se aplicarán a toda la familia G, es decir, los nuevos billetes de 500, 200, 100 y 1.000 pesos. Estas nuevas ediciones tendrán una duración en el mercado de 10 a 15 años. Pese a las modificaciones, los billetes que actualmente se encuentran en circulación no perderán su valor, pero en cuanto lleguen a los bancos, estos serán retirados del mercado de transacciones y de cambio. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa.